Bienvenidos a otro fin de semana de recomendaciones de películas en el catálogo de Netflix aquí en Fotograma 24. Recuerda que ya puedes encontrarnos en TikTok como Fotograma 24 todo junto. Ahí igualmente subimos recomendaciones de distintas plataformas de streaming y en un futuro habrá contenido exclusivo para esa plataforma. Recuerda Fotograma 24 todo junto en TikTok. Y bueno pues ya saben que en esta sección yo les hago 4 recomendaciones principales y 3 recomendaciones extra de Netflix de México. Espero que disfruten muchísimo de todas estas películas y no olviden comentarme cuál película fue la que eligieron para ver en esta tarde de fin de semana. Si te gusta el video no olvides dejar tu like y suscribirte a Fotograma 24. Cuídate muchísimo y bienvenidos. Vamos a empezar con algo que es un tanto retro. Por lo mismo de que es un filme de muchos años atrás estoy seguro que habrá muchos suscriptores que no sabían nada de esta cinta. Aquí la actuación de Matt Damon nos permitió descubrir lo multifacético que es este actor. Cada faceta de Tom Ripley siendo el mismo o imitando a alguien resulta sumamente creíble. Si deseas ver algo que te envolverá poco a poco y después de un tiempo no te dejará separarte de la pantalla, The Talented Mystery Ripley es una opción ideal para este fin de semana. La vida de Tom Ripley jamás había sido tan buena como lo es ahora. Pero todo llega a su fin. Las coincidencias en la vida de este joven hará que su mundo cambie drásticamente. Las puertas están a punto de abrirse. Y Tom no planea dejar pasar esta oportunidad única. El joven se hizo pasar como exalumno de Princeton. Aaron Magnate, pensando que es amigo de su hijo Dickie, ha contratado a Tom para que viaje a Europa y convenza a su heredero de que regrese. El gran talento del joven lo llevará a personificar a una persona inexistente. Todo con tal de infiltrarse en la vida millonaria de Dickie. Pronto una hermandad surgirá entre los dos. Una hermandad que poco a poco se tornará apasional. El deseo de Tom por tener la vida de Dickie lo llevará por un camino sin regreso. Es importante decirlo. Últimamente hay muy pocas películas protagonizadas por Mel Gibson que valen realmente la pena. Bueno, pues Boss Level es un filme muy entretenido que hace referencia a las mecánicas de videojuegos. Algo que se ha logrado correctamente muy pocas veces en el cine. Si quieres acción, ciencia ficción y suspenso, de esta película saldrás muy satisfecho. No dejes que una mala racha de películas de Mel Gibson te aleje de este título. La vida de Roy ha dejado de depender de sus decisiones. Ahora, cada situación y camino que elige lo lleva a un mismo lugar. Este es el intento 139. Roy tiene que luchar por su vida, intentar sobrevivir a cada mercenario que lo persigue. Todo requiere de las mejores habilidades, de los mejores reflejos, de los mejores instintos. Pero haga lo que haga Roy, siempre su destino terminará en su muerte. Cada amanecer llega con una nueva forma de morir. Roy está atrapado en un bucle temporal. Ahora tiene que buscar al o los responsables de su muerte eterna. Pero lo que hallará, pondrá en riesgo más cosas de las que Roy está dispuesto a perder. El hombre detrás de su peor pesadilla, guarda un oscuro secreto. Ojo, esta cinta no será lo más increíble que vean en el cine de terror. Pero lo maravilloso de esta película es su concepto, el ambiente en el que se desarrolla. Creo que es muy natural tener un cierto nivel de miedo al sumergirte en el agua, en el mar, en un lago. Ese miedo a lo desconocido, a no saber lo que hay más allá de lo que podemos ver, es un terror enterrado en nuestra mente. Pues The Deep House juega con eso precisamente, pero lo lleva a un nivel más arriba. Este film es muy psicológico y al mismo tiempo entretenido. Una película para pasar un buen rato. Ben y Tina viajan por Europa con un objetivo, crear videos sobre lugares supuestamente malditos. Pero la sorpresa que pronto se llevarán, cambiará sus planes completamente. Ahora se dirigen al suroeste de Francia, a un lugar donde un pueblo fue sumergido y abandonado. Un lugar alejado del mundo. Todo resultó mal. Ahora el pueblo es un lugar turístico que ha dejado su pasado atrás. Pero no todo está perdido. Un lugareño decide llevar a la pareja a una casa que sigue oculta para el mundo. La mansión lleva décadas sin ver la luz del día. Pero poco a poco, lo que Tina y Ben descubrirán, es que esta fue la sede de crímenes atroces. Pero la verdadera pesadilla apenas comienza. Este filme me encanta y aunque ya lo he recomendado anteriormente para ver durante Halloween, creo que este es un buen momento para volver a recomendarlo porque Netflix lo acaba de añadir a su catálogo. Si quieres ver suspenso, algunos sustos y desastres naturales, esta película es ideal para ti. El filme no busca ser lo más profundo de la historia del cine, pero sí que logra lo que se propone, que es entretener. Si jamás le has dado una oportunidad a esta película, no lo pienses dos veces. Crawl es una excelente recomendación. Un enorme huracán categoría 5 se aproxima a Florida. Esta tormenta promete convertir esta noche en una pesadilla. Haley no logra saber si su padre logró evacuar la zona. Y en contra de toda recomendación, no piensa dos veces en ir a buscarlo. Las cosas están empeorando rápidamente. La tormenta es violenta. Pero pronto, Haley descubrirá que un poco de lluvia es el menor de sus problemas. Y llegamos a las recomendaciones extra de esta lista. Ya saben que en esta sección les recomiendo tres tipos de películas. Películas que son muy buenas pero que ya les recomienda anteriormente, películas que son muy conocidas en este momento en la plataforma o simplemente filmes que quitaron del catálogo y posteriormente volvieron a poner. Como primera recomendación extra les doy Happy Old Year, una película que habla sobre The Hard Year. Definitivamente no es la cinta más dinámica de la historia, pero si te gusta el cine profundo, con mensaje y de ritmo lento, esta película es para ti. Ahora pasamos a algo para aquellos que buscan inspiración. Gifted Hands es una película que los conmoverá de inicio a fin. Aquí verán de lo que es capaz del espíritu humano. Y lo más sorprendente es que todo está basado en hechos reales. Tal vez mi único problema con esta película es que parece una producción de Hallmark Channel o Lifetime. Aún así es una gran recomendación. Y finalmente les doy Homefront, un filme lleno de acción y suspenso. Si querían ver a Jason Statham seguir siendo un héroe de acción, esta película es una opción ideal para entretenerse. La diferencia aquí es que el enfoque de la película ofrece un vistazo a un héroe de acción mucho más humano y relacionable. Una gran opción para vivir la adrenalina este fin de semana. Espero que disfrutes muchísimo de estas películas y que al mismo tiempo ya estés pasando un excelente fin de semana. No olvides comentarnos qué película elegiste de toda esta lista para ver una de estas tardes. Si te gustó el video no olvides dejar tu like y recuerda que ya nos puedes seguir en TikTok como Fotograma24 todo junto. Al mismo tiempo si me quieres seguir en redes sociales lo puedes hacer en Twitter o Instagram como DavidArceguión bajo 2. En esta última red social de vez en cuando subo lo que estoy viendo actualmente y les platico qué me está apareciendo. Para más listas de recomendaciones como esta y todo acerca del mundo del cine no olvides suscribirte a Fotograma24. Si quieres enterarte de cada vez que subo un nuevo vídeo activa la campanita y selecciona todas. De este lado te voy a dejar el vídeo anterior de recomendaciones de películas en Netflix. Soy DavidArce y nos vemos la próxima.